Lo que nos encontramos Mira una cuna Ay, sí, sí, está en la cuna Oh, está bonito Mira, mira los suetecitos ¿Te acuerdas de estos que tenían las niñas y ahora ya? Chalene tiene una foto con ese ¿Te gusta, mi amor? A ver, mira estos suetecitos, Karen Mira, qué bonitos Tenía unos matching ones al payas Mira, estos son los que me gustan a mí Para ponérselos así ahorita Pero no hay de... A ver Mira, mira los chocolates Son N&M's N&M's Awww, mira ¿Cómo están haciendo esto? Estaba cantando ¿Qué es lo que está haciendo esto? ¿Qué es lo que está haciendo? Hemos ido a la playa Pero primero tenemos hambre Y luego la mesa no va a estar lista Hasta media hora Así que vamos a comernos primero Un postrecito No sé si me antoja este que dijiste ¿Qué es lo que yo siempre he probado? ¿Rocky roll? Mira, dice una fiesta de mongoles ¡Oh, eso es lo que se llama! Yo siempre he probado esta La de Cheesecake ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Está rico? Porque siempre pedimos chido yo Sí Sí Sí, está rico Sí, está rico ¿Tú, mi corazón? ¿Qué estás comiendo? Mi Twinkie Twinkie A ver, ¿dónde está la Twinkie, 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 Twinkie? Uy, está bien dormida Está bien calientita Sí, sí, contigo sí A ver, mamás ¿Tú te vas a pedir? Uh-huh Oh, my gosh ¿Por qué te dio tanto? That was the rest of it Wow ¿Tú, mi amor? ¿Puedo tomar mis poops, por favor? ¿Qué quieres? ¿Te quieres copiar este bol? ¿Por favor? Sí A ver, ¿quién va ganando? Yo ¿Tú, Shelly, me estás ganando? No, 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 mamá ¡Ya ganaste! ¡Gracias! ¡Nos podemos ganar! ¡Nos podemos ganar! ¡Ah, Chelly! ¡No puedes ganar! ¡Bien! ¿Sí sabe cómo jugar? ¿No? Sí, enséñale, Nati. Sí, es que si hace los círculos y las escuelas. ¿Sí? 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 Ya con la bebé no puedo comer bien, pero... Bueno, ahí en los videos, ¿eh? Llamenme para cotizaciones. Sí. Y Nati, ¿qué quiere decir de eso? Es buena fotógrafa. ¿Quiere decirnos la fotógrafa de comida? Charlin, ¿está rico? They need to be pretty. Esta, esta cosa de cualquier manera que me la presenten, no me gusta, ni se me antoja. ¿No? Eso. OMG. ¿Está rico? 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 Es un poco de whisky. A ver, dale a probar. Mi vida, este lo acaban de coger. A ver. Ay, mamá. Agua, es porque está caliente, mamá. ¿Vesito? Wow. ¿Eso fue lo que yo pedí? ¿Una hamburguesa? ¿Quieres esta? A mí me gusta la hamburguesa que tiene la fonjolí. ¿Tú dices lasañas? Lasañas. ¿Qué dices? Mira. ¿Le te cambio la hamburguesa por la pasta? No. ¿Quieres los dos? Ah, ¿quieren los dos? Qué lindo. ¿Está rico, mamá? ¿Está rico? ¿Está rico? Está rico. ¿Sí? ¿Con el tocino? Con el pan. Con el pan. Me gusta el pan, no tiene cubierto. A ver cómo te lo preparas. A ver cómo te lo preparas. ¿Le das vueltita? Ya lo desonore. Ay, tan cariñosa, mi amor. ¿Y qué echas mi pasta? Un buen besito. ¿Y sal, no? Ay. ¿Sal no? No, sal no. ¿Por qué? ¿Cómo es agua? Mmm. ¿Está rico? A ver si me sale una perla. ¿Qué? Estoy chocando en una perla. Ya nos vamos. Porque alguien me dio frío. Me dio frío. Me dio frío. Me dio frío. Aquí solo me cabe una. Mírala. 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 Tiene frío. Tú, tú. Porque si cabe. Está chiquita mi bebé. Mírala. Mira. Mira estos. Qué bonitos. Sí. Ojalá un día me pueda... Mira, Nashli. Mírala. Mírala. Ojalá un día me pueda poner uno de estos. Jajaja. Están bonitos. Están bonitos. Mira qué bonitos. Mírala. 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 Se les resistan. Es caro para nosotros. Pero para otra gente pues no. Otra gente es barato. No creo. No hay nadie aquí que diga, es barato. Mírala.